Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, ya sabéis, sigo con el super internet del móvil que super tarda millones de años y realmente cada vez que se me consume me tengo que gastar 5€ para volverlo a activar y ya la verdad es que ya llevo bastante bastante gastado con el jodido móvil, mañana ya me ponen internet por fin y bueno, lo peor de no tener internet no es el hecho de no tener internet, sino tener que usar el portátil para poder compartirme el internet porque en el de sobremesa no tengo para wifi, así que bueno, la verdad es que es una putada usar el portátil que me está dando casi más problemas que el internet o sea, es una gran mega putada, así que bueno, mañana supongo que voy a tener internet, según me han dicho los técnicos que de 12 a 3 vendrán como no vengan ya, no sé, ya voy a empezar a cabrearme bastante y bueno, mañana supongo que cuando tenga internet pues grabaré execu basuras porque bueno, o algún gameplay, en general no grabaré algún gameplay porque no tengo nada, no tengo nada y quiero subir algún gameplay la verdad, así que bueno, vamos con la noticia de hoy la única importante que he visto por ahora desde que llevo despierto y bueno, parece ser que van a sacar Assassin's Creed Liberation HD se había filtrado hace unos días que algo de esto iba a pasar, pero bueno, hoy se confirma que saldrá el juego que salió ya para PS Vita bueno, si os acordáis que Assassin's Creed Liberation era de PS Vita y bueno, traía como protagonista a Belin y bueno, estábamos en Nueva Orleans en el siglo XVIII, si no me acuerdo mal yo la verdad es que los siglos y las fechas las llevo muy mal, esperemos que sea así y bueno, parece ser que lo van a remasterizar en HD con mejores gráficos, lógicamente con una mejora de la jugabilidad también, porque ya sabéis que algunas acciones se hacían con el panel táctil de la consola de PS Vita y supongo que han tenido que remodelar eso, y bueno, han mejorado varias cosas tenéis un trailer en la descripción por si queréis pasar a verlo y el juego saldrá a principios de 2014 básicamente saldrá también para PlayStation 3, ya sabéis Xbox 360 y PC, ¿vale? saldrá para esos tres sistemas y la verdad es que bastante bien por un lado y bastante mal por otro lado, ¿no? bastante bien por el lado de que todo el mundo va a poder disfrutar de un juego bastante bueno y bastante mal por otro lado porque era un exclusivo de PS Vita y la PS Vita necesita juegos exclusivos urgentemente y este tipo de cosas, pues, no sé si la hacen bien o la hacen mal, la verdad yo no lo sé, así que bueno, la verdad es que me dolería mucho que una portátil tan buena, pues, se jodiese, ¿no? yo, la verdad, ahora mismo en temas de consolas portátiles tanto 3TS como PS Vita me gustan bastante y la verdad es que el que sufra algún daño alguna de las dos me jode bastante Nintendo 3TS no va a sufrir ningún daño porque tiene títulos ya bastante buenos pero PS Vita sí que me está molestando, ¿no? que no saquen ya juegos potentes, potentes, potentes que por cierto he probado Killzone Mercenary estos días y bueno, ya hablaré un poco, un poco de él, ¿no? y intentaré hablar un poco de él y a ver si puedo grabar un gameplay me sup... bueno como lo tengo que grabar con el móvil igual lo puedo subir hoy y todo pero no sé, no sé tampoco de qué parte ni qué misión grabar ni nada por el estilo y la verdad no sé cómo hacerlo para que se vea bien con el móvil mucha gente me dice que sí que se puede capturar gameplays en la PS Vita pero os aseguro que no que no se puede o sea, he buscado maneras, millones de formas y no se puede grabar de la PS Vita o sea, no se puede capturar creo que existe alguna modificada en Japón y luego conectas una especie de capturadora con esa PS Vita modificada pero por ahora no se puede así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada, cuando salga otra noticia importante pues ya la diré ya sabéis que bueno pues solo voy a poder decir las importantes, importantes, importantes porque este internet no va para nada bien y bueno, como digo Assassin's Creed Liberation HD nada, a disfrutarlos todos a principios de 2014 y nada, esperemos que valga la pena hasta la próxima, chao lo que siguen